Andaba caminando y pasé Por donde Juancho Pata Pelá Me dijo para dónde va usted Venga que vamos a parrandear En la finca Villa Jota Los hermanos López Formamos la parranda Y nos quedó muy buena Estuvimos donde Playa Y también Enrique Arena Y en la unión a J. Mario Blanco El ingeniero de moda Juancho es hombre de gusto Pero toma es de día En cambio que el gajuto Se va de amanecía Se va de amanecía Toma todos los días Toma todos los días Se va de amanecía Y hoy sus hijos recuerdan Al gran Elías Luis Banquet El popular Lalo Daniel Hernández En la locura paisa Estando en la parranda Llegó Elías Jiménez Con su acordeón Y Arnulfo Pérez Nos presentó El que canta con el corazón Y en San Juan Abrán Pérez El parrandero mayor Que parranda sabrosa Con todos mis amigos Escuchando los cuentos Del mile Jaramillo Y el odontólogo de moda Fabián Ballena En San Marco Allí estaba el Champlasca Con su improvisación Y después Toño Blanco Nos invitó a la unión Nos invitó a la unión Y después Toño Blanco Y después Toño Blanco Nos invitó a la unión Eduardo Viloria El mismo De la otra vez Póngalo a sonar Y como dice el cajón Se quemó la casa Que se queme el pañón Cuando nos vinimos De la unión Traíamos ganas De continuar Nos fuimos Pa' una bella región A la poza Fuimos a parar Y en Tierra Alta Córdoba Al ingeniero Forestal Jesús Barrera Seguimos parrandeando Y cantando muy feliz Con el compadre Mario Y el doctor E.B. Ruiz Para el doctor Zairoyo Y Raúl Arrieta Amigos De verdad De verdad Todo allá Donde María Está bien organizado Allá nos atendieron Con San Collo He pescado Con San Collo He pescado Allá nos atendieron Allá nos atendieron Con San Collo He pescado El de los hombros Pacano Pa' ti Pa' él Wilson Montiel Con San Collo 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 Con San Collo